muy buenos días a todos hoy les quiero hablar sobre el orégano el orégano es un condimento es otra planta rica de uso terapéutico voy a explicar todos los modos que conozco para poder utilizar sus propiedades terapéuticas y gozar de sus beneficios antes debemos saber que las flores secas son ricas de semillas por lo tanto vamos a hacer unos sobres con papel de aluminio etiquetarlas para poder tener las semillas y plantarlas la próxima primavera nuestras plantas deben estar en una zona lejos de carreteras autopistas y calles principales donde transiten muchos vehículos por la contaminación ideal sería en lugares campestres alejados de las grandes ciudades tampoco podemos usar químicos para insecticidas o venenos debemos eliminar los venenos para las hormigas venenos para ratones no podemos usar ningún tipo de venenos ni tampoco abonos químicos recomendación número uno usar biocompost caca de vaca cáscara de huevo recomendación número dos usar insecticida natural como el ajo ají ortiga lavanda y romero ¿dónde crece? crece en lugares con piedras bien asoleados entre las colinas ideal debajo de un muro protegidos del viento ¿qué cosa se usa? ¿qué cosa se usa? se usa la mitad de la planta es un arbusto la mitad de la planta florecida por lo tanto se usan las hojas el tallo las flores y las semillas período de recolección en verano conservación se conserva seco a la sombra y se conserva en recipientes de vidrio ideal y con buen cierre hermético para poder tener al reparo de la humedad y del pol propiedades terapéuticas estomacal inhibe o libera los gases intestinales disminuyendo los fermentos de la flora intestinal desinfecta las vías respiratorias combate el catarro bronquial sedativo del sistema nervioso antiespasmódico combate la hinchazón de estómago y del vientre y como uso externo contra dolores musculares y reumáticos agudos o crónicos y por último modos de uso como se usa primer modo infusión en una taza se deposita agua hirviendo o caliente una cucharadita del tamaño de la cuchara de postre o dessert de orégano seco se deja reposar por 10 minutos y eso se bebe antes o después de cada comida segundo modo polvo se machaca se tritura en un mortero se utiliza media cucharadita de orégano seco y se mezcla esa media cucharadita con miel si usted no tiene miel también puede ser con mermelada ese polvo entonces seco media cucharadita mezclado con miel o mermelada dos o tres veces al día tercer modo tintura la tintura al igual que con el ají dijimos que es una maceración se deja siempre reposar por una cantidad de días 20 gramos de orégano seco 60 ml de alcohol se deja reposo por 10 días eso se deposita en un contenedor esterilizado con gotero se toman 40 o 50 gotas dos veces al día otro modo vino se mezclan 50 gramos de orégano seco en un litro de vino blanco seco dejando reposar por 12 días se beben dos vasitos al día para uso externo 5 gramos de polvo de orégano 5 gramos de romero romero o rosmarino unidos a 90 ml de alcohol si en su defecto no tiene alcohol una buena grapa o agua ardiente se hacen fricciones en las partes adoloridas el último modo baños se usa dos o tres trozos de la planta una cosa más o menos más o menos así tres grupitos cierto de orégano se mezclan en dos litros de agua se dejan hervir por dos minutos se apaga se deja reposar por media hora y eso se agrega a la tina del baño para qué sirve para la fatiga para los dolores musculares y reumáticos crónicos o agudos nos vemos en un próximo video eso es todo un próximo video 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 un próximo video